La tarotista también mencionó a los posibles finalistas del reality, quienes radicarían en un hombre y una mujer. La casa de los famosos México se ha convertido en un éxito rotundo, ya que tuvo una gran aceptación por parte de la audiencia con el nuevo formato que adoptó Televisa Univision. Y es que diversas personalidades que aceptaron formar parte del reality ya se han convertido en los favoritos del público, a casi una semana de su estreno. Por tanto, hay quienes ya se han dado a la tarea de sacar sus conclusiones sobre quienes serían los posibles finalistas, así como el ganador de esta competencia, pese a solo lleva unos días la emisión. Tal fue el caso de Moni Vidente, quien con tarot en mano reveló los nombres de quienes podrían llegar hasta la final del reality, así como el mismo ganador. ¿Quién ganaría la casa de los famosos México, según Moni Vidente? Según la cubana, sería un hombre y una mujer quienes se verían las caras en el último episodio de LCDLFM. Yo creo que en la final va a estar el hijo de Nurka, Emilio, y una mujer, puede ser una mujer trans. Wendy Guevara, dijo la pitoniza, y agregó, yo veo que lo viene ganando una mujer. El reality lo viene ganando una mujer que también es muy conocida. Pero eso no es todo, ya que Moni destapó que esta competencia dará arduamente de qué hablar, dado que surgirán nuevos amores que propiciarán divorcios en algunos casos. Una polémica que salen amores nuevos y divorcios de esa casa. Muchos se van a estar divorciando porque van a estar 10 semanas. Yo creo que Paul Stanley, ahora que entra a la casa de los famosos, no se nos casa. Concluyó.